¿Estás grabando? Estás grabando. Muy bien, excelente. ¿Qué chingados les iba a contar? Ah, sí, lo de Ibai y el chicharito. Perdón, me dio un lapsus. Resulta y resalta que el día de... La neta no sé cuándo es, güey. Nada más me mandaron el clip por Twitter. La neta no sé de qué fecha sea. Pero hace un par de días, güey. Hace como cuatro días más o menos. Ibai estaba hablando sobre lo de la Kings League y la chingada. Y que le gustaría tener, por ejemplo, al chicharito y la madre. Y resultó ser que el chicharito, cuando Ibai estaba hablando de esa madre, el chicharito estaba en su directo. Y pues se hizo un desmadre. Ibai le hizo una ride. Y al chicharito le ganó la emoción y se puso a llorar, ¿no? El clip es este de aquí, güey. Para los que no sepan qué pedo. Mira, ¿verdad que no se cae ese güey? Para los güeyes que viven debajo de una piedra, pues este es el clip del que estoy hablando, ¿no? Podernos sean conocidos me parece una cosa muy bonita. Que hay dos plazas, dos jugadores que vamos a invitar. Que sí que pueden ser conocidos o no. Claro, yo por mí voy a preguntar, pero luego también tiene que haber una parte en la que el otro jugador le apetezca. Chicharito de delantero. Es que es trampa. O sea, creo que no puedo jugar con chicharito. Chicharito literalmente se esburfea a esta liga. Yo había pensado en chicharito. Chicharito me pareció un perfil increíble. Es uno bueno, sí. Para que no lo sepas, es muy streamer de Twitch. Pero no está retirado. ¡Aquí ando! ¡Qué ilusión me haría que jugaras con nosotros, chicharito! Dice que no está retirado, pero que quizás pueda hacerlo. Ojo. 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 Epic moment, eh. Es que tengo ojetas, no puedo moverme. Sí. ¿Hola? Yo esto cuando lo vi dije, ojo, epic moment, eh. ¡Oh! ¡Ibai! ¡Qué grande, chicharito, coño! ¡Viva México lindo, coño! ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien. Vengo a proponerte algo. Ojo. A ver, a ver. Necesito un jugador, una estrella. Me encantaría el chicharito Hernández de delantero, pero me han dicho, Ibai, está en activo la MLS. Ajá, correcto. ¿Cuándo sería esto? A ver, sería a partir de enero y esto dura hasta febrero, marzo, etcétera. A ver, aquí la situación es que yo no tengo partido hasta el 25 de febrero. ¡Ojo! Aquí sería una situación que pudiéramos platicarlo, discutirlo un poquito. Tienen que entrar un intermediario, claro. Yo todavía soy un empleado de la mejor organización de la MLS. Ibai, podríamos intentarlo. Como lo dijo bien un chavo de México, que nos imaginemos cosas chingonas. A lo mejor pasa, ¿no? Imaginémonos cosas chingonas, chicharito, coño. Estamos en contacto. Gracias, Ibai. Chao. ¡Qué bonito, güey! Comentarios. No, 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 no. ¿Está medio llorando? Pero qué... Oye, oye, esto es coña. Te lo juro, me siento en un sueño. ¡Ay! Me siento en un sueño. Voy a raidar a chicharito, ¿vale? ¡Verdad! Está haciendo raid... ¿Qué está pasando? Mírale los ojitos, güey. Está llorando. Ibai, eres un puto crack. Eres un fenómeno. De verdad que muchas gracias. Estoy muy conmovido, estoy muy feliz. Estoy... Eh... Agradecido, sin palabras. Muchas gracias, crack. Eres un puto... Véanle los ojitos, güey. Y, pues, le ganó el sentimiento, güey, ¿no? El clip sigue. Se pone, creo que, todavía más sentimental, güey. Por esta me cancelan, güey. La neta. Yo les voy a decir las cosas como son. Bueno, como yo las percibo, güey. Perdón. Yo les voy a decir las cosas como yo las percibo. O como las veo, como las siento. A mí se me hizo un poquito raro, güey. La verdad. A mí. A lo mejor porque no entiendo la situación del chicharito y lo estoy viendo desde mi perspectiva de inútil, desconocido de la vida y que nadie conoce ni en su casa, güey. Pero yo me digo, ok, soy el chicharito, güey. Soy el CH14. He jugado para las chivas. Me fui a Europa. Jugué en el Manchester. Jugué en el Real Madrid. No en ese orden. Creo que fue al revés. Pero ya he jugado en Europa. Estoy creo que en el equipo más valioso de la MLS. He jugado contra cracks del mundo futbolístico. He asistido a mundiales. He representado a mi país. Y pues que ahí me haga una raid y eso me ponga a llorar, pues la neta. A mí en lo personal se me hace un poquito raro, güey. A mí se me hace un poco raro. Porque, pues, ¿por qué, güey? ¿Sabes? A lo mejor a él le dio más sentimiento, güey. A lo mejor él es más sentimental. A lo mejor él es más sensible, güey. Puede que vaya por ahí. Pero, pues, a mí la neta sí se me hizo un poquito como exagerado, güey. Ahí, pues, con todo el respeto al chicharito que se merece. Pero, pues, sí se me hizo, pues, la neta un poquito exagerado, güey. No, porque es como, güey, no mames. Pues eres el puto chicharito, güey. O sea, es como que... Porque ustedes me podrían decir, es que le hace ilusión, este... No sé, ser streamer. Pues ya eres streamer, güey. Es que le hace ilusión ser famoso. Pues es que ya eres famoso. Eres el pinche chicharito, güey. Es como que a lo mejor le hace ilusión conocer a Ibai, güey. A lo mejor Ibai es tan titánico hoy en día, güey. Y para mí, pues, es un güey, pues, normal. O sea, si es Ibai y es, pues, un puto streamer. Este cabrón es un empresario respetable. Pero, pues, yo lo veo, pues, como otro humano más, güey, ¿no? Y, pues, a lo mejor el chicharito sí lo ve como una pinche inminencia, güey. Sí lo ve así como de, pues, no sé, como yo miraría a Michael Jackson, güey. Por ejemplo, que Jesús me lo que tenga en su santa gloria, hermoso, preciso, chiquito, bebé. Este, pero sí, güey. O sea, a mí se me hizo, pues, raro, güey. Ajá, a lo mejor es muy fan de Ibai, güey. Puede que vaya por ahí, que a lo mejor es súper fan de Ibai. Lo que sí se me hizo gacho, güey. Fue lo que aplicaron los de Fox Sport, güey. Hay una... No sé cómo se le llame a estas pinches mesas de crítica futbolística en las que hay cuatro, cinco, diez señores hablando de fútbol. Y les pagan por hablar de fútbol. Y, pues, sí, la neta, pues, como que se burlaron bastante del pinche chicharito, güey. La verdad, entonces, pues, vamos a ver qué fue lo que pasó. Sabemos que es un cabrón auténtico, original, atrevido, valiente. O sea, aquí sí se ve más al chicharito, pues, más, ¿cómo decirlo? Pues, más roto, güey, ¿no? Por así decirlo, más llorando, pues. No, no, esto no tiene sentido, amigos. Que se haya dado todo esto es... No tiene sentido, amigos, de verdad. No, no, no tiene sentido, amigos. Creo que a veces no, 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 no soy consciente de las cosas, tío. No, 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 no tiene sentido. El chicharito mencionó que lo seguía desde antes. Por eso se emocionó antes y es muy fan, güey. Entonces, a lo mejor va por ahí, güey. Pues, es que el vato es muy fan de Ibai y, pues, le hizo un chingo de ilusión, güey. Tío, tío, ¿qué coño está pasando, tío? Me ha vencido el chillo de todo. Soy muy chillón. No me avergüenza ni mucho menos. Pero gracias a todos los que están aquí, gracias a los que han pasado. ¡Uh! ¿Qué coño está pasando? ¡Guau! ¡Ah! A la musiquita le agrega ahí un poquito de drama bastante, ¿eh? Señor Fernando Ceballos, nos vas a explicar muchas cosas. Sí. El chicharito Hernández llora por no ir al Mundial. No. Llora por no trascender con el Galaxy. No. Llora por Ibai. Llora porque lleva biches a los compañeros y por eso no lo dejan ir al Mundial. ¡No, hombre! Ese chisme está bueno, güey. Deberíamos hablar de ese chisme un día de estos, ¿eh? Me emocionó mucho que Ibai lo invitara a ser parte de su equipo. No, porque los niños no quieren estudiar ya. Videojuegos, ¿no? Todos quieren ser tiktokeros, youtuberos. Vas a hacer llorar a una... ¡Yutuberos, güey! ¡Yutuberos, güey! Es que los niños ya no quieren estudiar, güey. Quieren ser youtuberos, güey. ¡Chinga! Es que... Es que estos pinches niños que nomás están metidos en los pinches youtuberos y en los Nintendos que están ahí jugando con los pinches Cocoonce y los Pikachu's, pues la neta, pues no se puede, ¿no? Otros pinches chamacos que nomás los youtuberos. A un histórico... Bueno, bueno, el tipo puede llorar porque por lo que se le dé la gana. Cada quien es libre de sus sentimientos. No, eso sí. Hace muchos años había una telenovela. Que sí, eso fue actuado, pero... Los ricos también lloran. No, no, espérate. No, no, espérate. Déjenme ver si entiendo. Oído, oído. Hay un grupo de muchachos... No, espérate. Oscar Guzmán. Es que estoy tratando de entender los videojuegos. Los videojuegos. Sí. Yo jugaba otro tipo de juegos. Yo jugaba con una pelota en la calle y con una caja de cartón. Sí. Pero en esta dinámica de los videojuegos, me imagino que también hay estrellas de los muchachos. Sí, 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 sí. Ibai es una figura así mundial, wey, brutal. Es el Messi, wey. Es el Chicharito de los videojuegos. No, no, no. Es un Messi de los videojuegos. Es el Messi, wey. Sí, él. Y entonces este muchacho invita al Chicharito. Creo que hasta más, wey. O sea, el Ibai es un pinche empresario. O sea, el Ibai es un monstruo. Porque Chicharito es muy bueno también para los videojuegos. Lo invita a su equipo para participar. Y por eso está llorando el Chicharito. Sí. No, mames. Sí, es que... No mames. No mames. Eso también lo quiero explicar porque yo se hace tarde como media hora. No, no. Después de verlo cuatro veces en entender qué estaba pasando. No, yo... Yo todavía no. Yo todavía no. No, yo no. Yo... Pues el Ibai es un personaje mundial. Sí. Mundial. Sí. No, no, entiendo y respeto. A ver. Lo invitó a ser pareja de... Bueno, es... Y pues hasta ahí llega el clip, ¿no? Al menos el que yo tengo. Entiendo a los dinosaurios. ¿Sabes? O sea, los entiendo un poquito. Entiendo más o menos por dónde va, wey. El desconocimiento y la chingada. Y es lo que les digo. A mí también se me hizo raro, wey. O sea, a mí también. Yo cuando vi al Chicharito llorando por la raíz de Ibai. Fue así como de... Pues... ¿Por qué lloras, wey? ¿No? Es como que pues... A mí me pareció pues exagerado. A mí en lo personal me pareció exagerado. Pero ya tanto decir como que no mames. Es como de... Wey, pues el vato quiere llorar por lo que quiera. Pero pues bueno. Nosotros los youtuberos. Pues qué chingados podemos saber de la vida, wey. ¿No? Estos ancestros son los que en verdad le saben, wey. No, pero bueno. Boomer siendo boomers, wey. O sea... Un poquito exagerado, wey. La verdad. Por ambas partes. Les digo. A mí todavía se me hace un poquito exagerado el hecho de que pues por la raíz le haya ganado el sentimiento. Ahora que dicen que el Chicharito dice que era fan de Ibai y la chingada. Lo entiendo más. Aún así me parece un poquito exagerado. Pero bueno. Cada quien. Cada quien. Pero pues estos vatos sí se mamaron, wey. Como de pinches culeros, wey. O sea... Ustedes qué chingados saben, wey. De pinches abuelos, wey. Que la chingada. Pero pues bueno. El mundo del fútbol, wey.